Puebla, presente en el concurso de folclor internacional. El ballet estatal del Movimiento Antorchista de Puebla participó con el cuadro cultural Nigeria en la sexta edición del concurso nacional de folclor realizado por el Movimiento Antorchista Nacional y logró el primer lugar de la competencia junto con el ballet del Estado de México. Con la participación de más de 120 artistas, hijos de obreros y campesinos de la capital y de varios municipios, el cuadro destacó por la energía y el color de su montaje. El público aseguró que los poblanos transmitieron el sentir de las etnias que perdieron su libertad, la posibilidad de alcanzarla y la alegría de sentirse unidos como pueblo a pesar de la situación. El encuentro cultural organizado por Antorcha contó con la participación de 14 ballets provenientes de los diferentes estados de la República que para este concurso se prepararon de manera específica a la ejecución de danzas y bailes de otros países. El Movimiento Antorchista Nacional es reconocido a nivel mundial por su ardua participación en la masificación del arte en disciplinas como la música, danza, teatro y pintura. Las disciplinas artísticas involucran a niños, jóvenes, amas de casa, obreros, campesinos y adultos de cualquier estrato social, pues en palabras del vocero nacional de la organización, el arte que realiza Antorcha tiene una visión humana y transformadora. Los antorchistas creemos que los mexicanos requerimos de disfrutar la riqueza material, así como la espiritual, algo alcanzado principalmente mediante el deleite artístico. En el marco de la sexta edición del concurso nacional de folclor, luego de competir en la categoría semiprofesional contra otras siete compañías provenientes de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Edomex, Ciudad de México, Coahuila y Chiapas, Puebla se coronó en el primer lugar en empate con el Edomex. Tras agradecer a Antorcha por la realización de estos eventos, aseguraron que el evento cumplió con su objetivo al ampliar el conocimiento del pueblo, mostrándole que tiene el derecho y la oportunidad de conocer otros países a través del folclor. Con información de Silvana Mortera, reportó para Antorcha TV, Jocabet Vázquez.